No basta amar. Apuntes sobre la pedagogía de Don Bosco. En nuestra época, como la de Don Bosco, la realidad de muchos jóvenes es complicada. La marginación y la exclusión no son solo cosa de nuestros días. Violencia, falta de oportunidades, hasta conseguir un buen trabajo es difícil para ellos. Y si a esto le sumamos que transitan una etapa de miedos y expectativas, ¡puf! Tenemos una combinación explosiva. Pero, ¿por qué preocuparnos por los jóvenes? Si estos jóvenes encontrasen a un amigo que los cuide, los instruya y los lleve a la iglesia en los días de fiesta, entonces quizá no volverían a caer. Porque es en esta etapa en donde hacemos elecciones, buenas o malas, que marcan nuestras vidas. Y estar acompañados ahí es muy importante. Don Bosco se sintió llamado por Dios a trabajar con y para ellos. Nosotros, educadores, continuamos esa misión alentados por una certeza. Los jóvenes pueden. Ideas nuevas, miedos, deseos, sensaciones, búsquedas, debates, cuestionamientos, crisis existenciales. Y si encima vivieron situaciones dolorosas, duras o difíciles, necesitan más ayuda. Estar ahí es acompañarlos a encontrar sus respuestas, las más concretas y las más profundas. Bueno, y todas esas también. ¿Por dónde estaba? Ah, sí, decía que si los dejamos demasiado solos, sin propuestas, sin sentirse amados, les resultará difícil alcanzar la felicidad. La felicidad de un joven es saber que es amado. Claro, Don Bosco vio esto y descubrió que la clave era amarlos y creer en ellos. Amando desde la presencia y la acción educativa. No solo con palabras, creer en ellos, para que confíen en sí mismos y se animen a dar pasos nuevos. Como en la cancha cuando la hinchada alienta a sus jugadores para que metan un gol. El aliento nos da fuerza, nos da confianza, porque sentimos que alguien cree en nosotros. Al saberse queridos y acompañados, logran alivianar sus mochilas y descubrir sus dones. Podrán reconocer la presencia de Dios en sus vidas, mirando el futuro con menos miedo y más esperanza. Y lo más importante, prevenir que otros jóvenes no lleven mochilas así de pesadas. Amando lo que los jóvenes aman. Nuestro estar junto a ellos, los ayudará a conectar con sus deseos, para que puedan alcanzar sus sueños y responder a sus vocaciones. Pues la vida tiene sentido. Estamos aquí para algo. Que sean felices, aquí y en la eternidad. Aquí, involucrados en la sociedad en la que vivimos, no encerrados en una burbuja, ni desentendidos de lo que les pasa a los demás. Porque la felicidad es verdadera cuando es compartida. Y en la eternidad, porque Dios propone una felicidad que es plena y para siempre. Como educadores, es vital confiar y creer en ellos, manteniendo encendida la certeza de que los jóvenes pueden. Ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.